oye tú y yo si tú si quieres tener algo y el pase elite completamente gratis visita tus videojuegos 4.com donde encontrarás diamantes gratis generadores de tarjetas de google play y guías para mejorar tu habilidad en el juego los links van a estar en la descripción la gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo y el día de gente tenemos lo que viene siendo el pase elite con descuento así es gente con lo que diciendo pues este evento en el que podría estar llegando el pase de élite descuento y además otros eventos más que podrían estar llegando en estos días entonces si quieren ver gente todos estos eventos que van a estar llegando y cómo van a estar llegando lo único que tienen que hacer es quedarse espera el 94.9 por ciento de las personas que mis vídeos no están suscritas si tú estás viendo mis vídeos y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y luego gente ahora sí vamos a comenzar con lo que diciendo el pase élite como saben el pase élite con descuento que ya les había mostrado desde hace unos cuantas semanas que ya se había confirmado el pase élite de descuento para el mes de octubre entonces hoy vamos a ver lo que viene siendo el evento en el que va a estar llegando ok mención y aparición honorífica para todos estos cracks muchas gracias de verdad por hacerse miembros nuevamente comenzamos con lo que diciendo la tarjeta del pase élite aquí podemos ver la tarjeta de el pase élite de octubre como saben la tarjeta que venden siempre pues casi a finales del mes entonces ya con esta tarjeta aquí que se acaba de filtrar eso lo que significa es que va a estar llegando el pase élite con descuento en lo que diciendo este mes de octubre y ahorita vamos a ver lo que diciendo los posibles eventos en los que van a estar llegando y bueno gente uno de los eventos que podría estar llegando este mes junto con la tarjeta del pase élite con descuento vendría siendo la ruleta de descuento y es que pues esta ruleta ya bastante conocida y no sé si se han dado cuenta pero desde el día que salió a estar llegando cada dos meses es decir a un mes llega y al siguiente mes no llega entonces esta ruleta la última vez que llegó fue en el mes de agosto por lo que en el de septiembre nos llegó y muy posiblemente llegue en el mes de octubre y esta vez con el pase élite como pueden ver ahí siempre trae el pase élite esta ruleta siempre que sale trae el pase élite entonces podría estar llegando muy posiblemente con el pase élite en este mes o que hay gente entonces la raza ruleta es buenísima te puede estar tocando hasta descuentos de que todo te salga únicamente por 9 diamantes y ya el siguiente descuento sería el 80% entonces está buenísima volvente otra de las cosas que se vendría filtrando y donde podría estar llegando este pase élite con descuento vendría siendo ya en el supermercado y aquí ya no estaría costando el pase élite 9 diamantes sino que ya pues como mucho costaría le quitan el 80% descuento o sea que como mucho costaría 100 diamantes o 120 diamantes aproximadamente entonces llegaría en este supermercado de aquí la verdad yo no creo que llegue en este supermercado porque ya han sacado muchos supermercados últimamente además de que no es muy usual en que los supermercados llegue los pases élite sin embargo hay rumores de que podría estar llegando aquí ok son rumores obviamente no está confirmado para que después no me vayan a funar en los comentarios sólo son rumores pero pues no hay que descartar la posibilidad ok y ya por último el último evento que podría estar llegando pues el pase élite con descuento y el que más se ha rumoreado el que más ha hypeado últimamente vendría siendo la tienda misteriosa ok gente si así es gente la tienda misteriosa que se ha dicho que pues va a salir en este mes a pesar de que en el mes anterior ya salió y esto se debe a que el mes la incó la tienda misteriosa del mes anterior era una tienda misteriosa especial y esta tienda misteriosa que va a salir este mes va a ser una oficial lo que posiblemente también llegue lo que siendo pues esta tienda misteriosa 12.0 ya para lo que siendo el mes de octubre al igual que lo hizo el año pasado y se ha hypeado últimamente mucho y ahorita vamos a ver lo que siendo pues las candidatas que se han estado diciendo para esta nueva tienda misteriosa gente las skins candidatas no podrían ser más que las de la de halloween como pueden ver vendrían siendo estas skins de aquí ahí podemos ver la skin de halloween ahí pueden ver lo que siendo la el traje parte por parte la chaqueta y todo eso bueno gente entonces al igual que el año pasado es muy posible que llegue esta tienda misteriosa incluso con el pase de élite que te puede estar tocando el pase de élite hasta por 60 diamantes muy barato lo que diciendo pues este evento y mucha gente lo está hypeando esperemos que así sea aunque no hay que ilusionarse ok no hay que ilusionarse porque simplemente son rumores entonces ahí podemos ver la segunda skin que vendría siendo esta skin de aquí la de mujer que sellaría paquete travesura y ahí pueden ver la parte por parte la parte de la chaqueta y demás partes ahí la verdad las dos skins están muy buenas me gustan las dos ambas o sea ambas están geniales están muy buenísimas y pues esperemos a que si llegue esta tienda misteriosa aunque pues podría ser que esta tienda misteriosa sea place para el siguiente mes y salgan otras skins diferentes pueden puede ser ambas posibilidades ok entonces ahí podemos verlo creciendo esta skin que la verdad está buenísima y pues gente yo la yo el evento que más probabilidad veo que puede estar llegando pues con el pase de descuento vendría siendo este de aquí aunque como ya les dije no hay que descartar las anteriores eventos sin embargo yo veo este evento de aquí más poderoso y gente puede ser que lo que viene siendo el supermercado esta vez no salga con el pase de elite pero si muy posiblemente salga este evento de supermercado con las siguientes skins que les vamos a la gente muchos han hypeado estas esquinas de aquí y son las que yo veo como posibles candidatas para el supermercado ok aquí podemos ver la primera que vendría siendo la paquete astro de pop y como pueden verlo sería esta skin de aquí que la verdad esta esquina está buenísima está increíble la parte de atrás está muchísimo muchísimo mejor y pues esta skin se ha dicho que podría estar llegando para el supermercado y al igual que lo llegó la skin de fat 4 la skin con la piel de tigre y esta vendría siendo otra skin que llegaría en un evento diferente posiblemente en una ruleta de la suerte entonces así como llegó tanto la skin de trueno como la skin de la piel de tigre en estos dos eventos podría estar llegando igual estas skins que creo que son las secundarias de atiguara entonces la verdad amas de 15 están buenísima como pueden verlas están increíbles estas dos skins le echaron mucho más empeño que la de dominguero y la de marcianiño bueno le echaron mucho más empeño gente fuera del tema de ya de lo que diciendo pues el pase y los eventos tenemos lo que diciendo este eventazo que vendría siendo 2020 free fire continent algo continente es bueno ffcs es que vendría siendo el evento de la liga continental de free fire como pueden ver aquí tenemos estos ítems de aquí que se han filtrado y estos son lo que viene siendo pues los ítems para un evento grandísimo que va a llegar con la liga continental de free fire que la verdad se ve buenísimo y eso podría ser un evento especial posiblemente se parezca mucho al evento de revolución no de revolución no de aniversario entonces la verdad se ve bastante bueno y ojalá que esté llegando con estos banners que esto se vendrían como creciendo una parte o secciones de un evento web ok entonces se ve buenísimo además gente de que aquí tenemos lo que viene siendo los ítems que podrían estar llegando para este evento aquí podemos ver una caja de loot la verdad se ve bastante buena aquí tenemos lo que viene siendo una tabla esta tabla se ve epiquísima se ve genial se ve increíble con este este tipo fuego que sale por la parte de atrás de la tabla también tendríamos lo que diciendo esta skin de carro que tendría siendo la del deportivo que se ve bastante buena y que estaría llegando en este evento y ya por último este árbol de aquí que pues sería el ítem del lobby donde te dan diamantes y aún más que todo te dan oro entonces pues este evento de ffcs o liga continental de free fire va a estar buenísimo y gente lo que tendríamos lo que viene siendo estas skins que serían la del mismo evento de liga continental de free fire la verdad no me gustan o sea esta de hombre no me gusta esta fea está la habían podido haber hecho mejor aunque igualmente los gustos son subjetivos y puede ser que a gente a algunas personas les guste y a otras personas no igualmente pues en lo personal a mí no me gusta ya ustedes verán si les parece buena o les parece mala skin aquí tendríamos lo que diciendo el de la mujer que al igual que el del hombre no es que me gusta tanto parece por esas gafas en guaracheras o creo que sólo los de colombia entenderán que es guarachero pero está pues aceptable un poco mejor que la del hombre aunque igualmente está pésima skin no me gusta están muy feas en lo personal aunque como ya les dije los gustos pueden cambiar y ya por último gente tendríamos lo que viene siendo el trailer del próximo pase de élite que sería el pase de élite de noviembre y aquí como pueden verlo sería pues un pase de élite más que todo en la música con estos raperos reggaetoneros o lo que sean y pues este sería el trailer ahí las skins se ven feas o sea están muy 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 o sea como que no le echaron ganas a la skin se ven feísimas pero igualmente pues como ya les dije los gustos pueden cambiar y pueden ser que uno les guste y a otros no pero pues en lo personal tampoco me gusta mucho están muy feas y bueno gente aquí alrededor de la pantalla van a estar viendo los saludos para la gente que me lo pidió en el último vídeo si ustedes quieren ser saludados lo único que tienen que hacer es pedir un saludo y yo los voy a estar saludando y ya pues sin nada más que decir espero que les haya gustado el vídeo ya saben que les gustó pueden darle al botón de me gusta suscribirse activar la campanita seguirme en imotv en bulla en instagram y nos vemos en un próximo vídeo chao